Amalo Y haz tus sueños grandes Si la vida nos puso nuevamente frente a frente Nos dejó despedirnos para siempre No acomodemos a nuestro antojo, nuestro destino Amalo Y llénale su vida de te amo Márcale tus besos en sus manos Intenta ser feliz porque tú y yo no lo logramos Ya no llores Que te espera esta noche una gran fiesta Donde un hombre se lleva mi princesa Quiero que estés bonita Y deja para mí la tristeza Te entiendo Encontrarnos de repente movió el mundo Yo te pierdo por segunda vez y absurdo Eso significa que no nacimos para estar juntos La frente en alto Quiero que vean que les doy un buen regalo En esta vida no hubo tiempo para amarnos Si no volvemos Si no volvemos a encontrar Seremos como los extraños Ya no llores Y te espera esta noche una gran fiesta Donde un buen hombre se lleva mi princesa Quiero que estés bonita Y deja para mí la tristeza Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias a mi familia que me acompaña Daniel Díaz Gracias 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 Gracias